Los muñecos y las marionetas llevan viviendo una bonita historia de amor con el cine de terror desde la década de los años 30. Una muestra de ello son clásicos como Muñecos Infernales del maestro Todd Brownie, estrenada en 1936. El archifamoso esláser ochentero muñeco diabólico que nos presentó al popular Chucky, Saga, que sigue en activo a día de hoy con un reciente remake. Hola Saga Annabelle, y es que este subgénero del horror nos ha regalado traumas infantiles y horreres nocturnos a lo largo de varias generaciones. Fue allá, por 1989, cuando la recién nacida productora Full Moon Pictures se presentaba al mundo con una cinta de bajo presupuesto, pensada para su distribución directa a vídeo y a la estela del éxito de Muñeco Diabólico, que supuso el pistoletazo de salida de una de las sagas de culto más longevas llamadas del terror contemporáneo. Nos referimos por supuesto a Puppet Masters del amigo Charles Van. A día de hoy la saga Puppet Masters cuenta al menos con 10 entregas oficiales, más que algún que otro spin-off, alguna entrega televisiva y un remake que vio la luz en pantalla grande con bastantes buenas críticas. Nosotros, en este programa en Cansables Internautas, centraremos nuestro tiempo y esfuerzo en comentar las 5 primeras entregas de la franquicia, estrenadas entre 1989 y 1994 por obra y gracia de la todopoderosa Paramount Pictures. Empezamos. La venganza de los muñecos llegó a los videoclubs españoles en 1989 de la mano de Paramount Pictures y supuso muchas cosas positivas para su productor, el hiperactivo y un poco cara dura Charles Van. La primera cosa es que fue tan el éxito que tuvo la primera película de mercados subdomésticos que le dio la capacidad de crear su propio estudio del cine de bajo presupuesto y además pudo crear su propia franquicia cinematográfica. Atentos, porque el coste de esta primera película fue de tan solo 400.000 dólares. Eso y nada es lo mismo. Dirigida con mucha solvencia por un especialista en el género, David Smoller, si no habéis visto su trampa para turistas, estáis tardando, este Puppet Master 1 contó en su reparto con Paul Lemant, uno de los protagonistas principales del clásico de George Lucas, American Graffiti, y con efectos especiales del artesano del stop motion David Allen. La película fue un éxito de alquiler bastante notable y nos presentó en sociedad a las marionetas, Pinhead, Jester, Tunnelet, Lichwomar y sobre todo al popular Blade. Estas son algunas de las marionetas que aparecen en esta primera entrega. La película es realmente sencilla. Un hotel, un misterio, un grupo de médiums investigando y las marionetas haciendo de la suya, ya que en esta primera entrega son los villanos de la función. Atentos a la pegadiza banda sonora de la película compuesta por Richard Vann. A lo largo de los años, la película ha sido reestrenada en VHS, en DVD, remasterizada, reconvertida en 3D y editada en Blu-ray. Todo un clásico del terror contemporáneo de bajo presupuesto. Crecer en redes sociales, crecer en Youtube, lograr visibilidad. Complicado, ¿verdad? Yo empecé haciendo vídeos para Internet allá por 2006, cuando Youtube no era ni siquiera propiedad de Google, con un videoblog diario llamado InternautasTV. Escribía, grababa y editaba esos vídeos, que eran más un informativo que otra cosa, hasta que en 2011 tuvimos que decir adiós. Éramos tres personas y mantuvimos un programa diario durante cinco años. Más tarde, comencé a escribir mi propio blog, uno de esos genéricos de Blogspot. Horror el horror se llamaba. Miles de visitas, invitaciones a preestrenos, a que lleva viento en popa, y de nuevo, tuve que dejarlo tras tres años de trabajo. El tiempo libre es oro, y nadie sabe lo que consume de tiempo libre hacer estas cosas. Y lo borré. Me dolía tanto no poder seguir con aquel blog, que lo borré del todo. Este es quizás mi mayor error como internauta de toda mi vida. Y ahora, comenzamos el tercer reinicio. De vuelta a los vídeos. Esta vez de cara. Si la experiencia me ha enseñado algo, es que tú, aprendiz de Youtuber, bloguero de pro, twittero mordaz, puedes currarte tus vídeos o tus posts, o tus tweets como nadie. Ser el mejor en lo tuyo, y que no te vean y te lean ni tu madre. Sin embargo, puedes ser un idiota que se pone delante de su webcam barata, o retuitear fotos de gatitos, y que te vean y te lean millones de personas. El éxito, en redes sociales, o en Youtube, por supuesto, no se mide en la calidad de los vídeos. Y sí, por suerte, gracias a tu propio carisma. Y aquí viene todo esto. Muy sencillo. Muchas veces oigo a Youtubers quejándose de la poca visibilidad que tienen sus vídeos, a pesar del trabajo que dedican. Y se plantean dejarlo porque no les ve nadie. Bueno, a mí no me ve nadie. Tú sí, tú estás viendo este vídeo, pero tú eres la excepción, me temo. El caso, es que no hago esto por las visitas, ni por la fama, ni mucho menos por el dinero. Ni siquiera monetizo los vídeos para no meterme en líos de derechos. Lo hago porque me gusta. Y si mis vídeos de Franco Fan solo tienen una visita, la mía, me parece bien. Yo hago esto porque me gusta. Y dentro de unos años quiero volver aquí y disfrutar del trabajo que hice. Lo que quiero decir es que si queréis hacer un blog, si queréis crear un canal de YouTube o lo que sea, no lo hagáis pensando en el futuro ni en el éxito. Hacedlo porque os gusta. Y dedicadle el tiempo que podáis. Cada uno tenemos nuestra vida y somos conscientes de nuestras propias posibilidades. Muñecos Asesinos fue editado en España por CB Films, tratando de eliminar cualquier rastro de que se trataba de una secuela. Dirigida por David Allen, creador de los efectos especiales de la primera entrega, escondía en realidad una secuela directa de la venganza de los muñecos. Su título original, Puppet Masters 2, de 1990. Con un presupuesto de 700.000 dólares aproximadamente, la cinta es una réplica de la primera entrega. Mismo escenario, nuevas víctimas. En esta ocasión, las marionetas tratan de resucitar a su creador, al Puppet Master, André Toulon. Sin ser tan interesante como la primera entrega, mantiene la gracia y se puede ver como una serie B de videoclub bastante pasable. Y es que David Allen era un creador de efectos especiales sobresaliente, pero no era un director tan destacado como David Smuelen. Eso sí, es mucho más explícita y loca que la primera entrega. Es en este punto cuando comenzó el lío con la saga, y su dificultad para seguirla debidamente por el fan español. En 1991 y con un presupuesto algo más alto, de unos 850.000 dólares, se estrenó Puppet Master 3 directamente en vídeo. En España fue editada en VHS por Paramount Pictures y la tituló como la venganza de los muñecos 2. Esta vez sí fue vendida como una secuela de la venganza de los muñecos, pero ojo, eliminando cualquier referencia a la existencia de la cinta anterior. Un follo en incansables internautas. Esta segunda secuela es una nazi-explotation en toda regla, camino que ha seguido la saga en sus últimas secuelas, de las que ya hablaremos en otro momento. En esta ocasión nos presentan a André Toulon, creador de las marionetas, como héroe contra los nazis, al igual que Blade, Pinker, Tunnelet y compañía. Además, Puppet Master 3 nos presentaría a una de las marionetas más carismáticas de toda la franquicia, Six Shooter, un cowboy con seis brazos y seis revólveres. Su risa burlona es sin duda lo mejor de esta entrega, protagonizada por el gran Guy Rolfe como Toulon, Sarah Douglas, la ursa de Superman 1 y 2, o la villana principal de Conan el Destructor como su esposa, y el carismático Richard Lynch como el villano principal. Sin duda, la mejor entrega de la saga, y una serie B de calidad dirigida por un habitual del género, nuestro amigo David Becoteo, del que ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido en fango fan. Pues nuestro cubil del cíclope está dedicado, como no podía ser de otra manera, al cine producido o perpetrado por Charles Van. Y es que a día de hoy, aún conservo algún VHS de películas de la Fullmont, como por ejemplo, este de La Venganza de los Muñecos 2, recordad, Puppet Master en inglés. Meridian, El Beso de la Bestia, un curioso thriller fantástico de corte erótico con Serling Fenn de protagonista, o este clásico, Juguetes Asesinos, Demonic Toys, otro exploit juguetero marca de la casa. También llegaron maravillas de serie B como Doctor Mordred, o infames sagas infantiles como Prehisteria, pero esa, es otra historia. Aquí, una muestra noventera de películas de la Fullmont, que aún conservo en mi biblioteca. Puppet Master 4 y 5, que se rodaron simultáneamente con un presupuesto cercano a los 3 millones de dólares, fueron dirigidas por Jeff Barr, que había adquirido cierta fama dentro del género por ser el director de El Padrastro 2, o de La Matanza de Texas 3, aquella con Viggo Mortensen como villano principal. Puppet Master 4 y 5 se estrenarían directamente en VHS y LaserDisc entre finales de 1993 y primeros de 1994 respectivamente. Y es que en España seguiríamos con el baile de números, puesto que Puppet Master 4 apareció en VHS de la mano de Paramount como La Venganza de los Muñecos 3. Puppet Master 5 que yo sepa quedó inédita en nuestro país. El caso es que Puppet Master 4 nos lleva de nuevo al hotel. En esta ocasión, y saltándose la continuidad de la saga si recordamos el final de la segunda entrega, es un muchacho que descubre las marionetas y juntos deben enfrentarse a una amenaza mayor. Un demonio del inframundo llamado Suter y sus diminutos siervos, unos cabroncetes llamados Totten. El joven Gordon Curry asume el papel protagonista y Gay Roll repite como tulón en una breve aparición. Y poco más. Buena factura técnica y unos FX más que decentes para una película que abandona totalmente el género de terror para adentrarse más en las aventuras de los niños, aunque nuestro héroe sea demasiado mayor para ello que tan populares fueron en esa época. La fama de Puppet Master y su popularidad se ha ido incrementando con los años, llegando a crear toda una franquicia a su alrededor. Además de las películas, la Full Moon ha licenciado réplicas de las marionetas, juguetes y libros, e incluso cómics. Entre 2015 y 2018, la editorial Action Love Comics publicó una serie de 23 números dedicados a las archifamosas marionetas de Tulón. Esta serie, escrita por Saunga Borin, consta de varios arcos argumentales siempre dentro del Hotel Bodega Bay Inn y con las marionetas como protagonistas. Esta serie de cómics es la segunda publicación sobre Puppet Master, ya que en 1991 se publicó otra miniserie de 7 números, editada esta vez por Malibu Comics, de la que ya hablaremos en otra ocasión. La saga Puppet Master de Action Love Comics no está editada en español, pero no es difícil encontrarla en internet por si os pica la curiosidad. Puppet Master 5, subtitulada de Final Chapter en sus posters de promoción, continúa justo donde lo dejó la cuarta entrega. Mismo reparto, mismo director, un resultado mucho más discreto. Y es que este Puppet Master 5 resulta como un episodio televisivo artificialmente alargado. Así, asistiremos al enfrentamiento final entre Blade, Six Shooters, Pinhead y el resto de marionetas contra su tech y sus totens. Poco después del estreno de este Puppet Master 5, la full moon de Charles Van entró en bancarrota, y la saga quedaría en un punto muerto durante unos años, hasta que fue rescatada del olvido en 1998, por obra y gracia de dos de los personajes del terror más casposo de las décadas de los 80 y 90. David Decoteau, director de la tercera parte y extraño personaje en lo personal, y J.R. Woodwalter, muchacho de Ohio que logró que Sam Raimi se dejase la pasta de su propio bolsillo, para producir su debut como director, la inclasificable Mondo Zombie. De todo esto y mucho más, hablaremos en la siguiente entrega dedicada a la saga Puppet Master. Por ahora decir que Puppet Master 5 mantiene la correcta factura técnica habitual en la saga hasta la fecha, pero no convence, y dura apenas 70 minutos. Y se hace larga. Recordad que podéis seguirnos en Instagram, y participar del reto One Year Horror Challenge, que aún no tenemos página de Facebook, pero estamos trabajando en ello, que los comentarios los dejéis donde corresponda, y por supuesto podéis regalarnos esos likes que tanto suben nuestro ego. Recordad que horrorelhorror.com es nuestro email, por si queréis contarnos cualquier otra cosa. Muy pronto, la segunda parte del repaso a la saga Puppet Master, en la que nos meteremos en profundidad dentro de las secuelas más cutres y oscuras, en su renacimiento y en el remake del año pasado. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!